La noche se fue volando, el día nos arrulló y un gran amor nos alienta, la vida que te di al despertar Como la vida yo sigo tu sombra, tú me diste luz en la oscura noche me aliaste en tu largo camino y calmaste mi pena al sufrir Vagabundo en un mundo sin fronteras, mis caricias son perfumes de tu amor Reflejando mi calor cada momento, sigo corriendo siempre de nuevo detrás de ti Vagabundo en un mundo sin fronteras, donde el tiempo nunca más regresará Junto al mar te seguiré, en la arena te amaré y en mi vida yo la entrego solo a ti Llamarás muy fuerte, a la puerta de mi corazón Tras de mi triste alma, yo te daré toda mi fe Como la vida yo sigo tu sombra Tú me diste luz en la oscura noche Me aliaste en tu largo camino Y calmaste mi pena al sufrir Vagabundo en un mundo sin fronteras Mis caricias son perfumes de tu amor Reflejando mi calor cada momento, sigo corriendo siempre de nuevo detrás de ti Vagabundo en un mundo sin fronteras, donde el tiempo nunca más regresará Junto al mar te seguiré, en la arena te amaré Que mi vida yo la entrego solo a ti Que mi vida yo la entrego solo a ti Que mi vida yo la entrego solo a ti Que mi vida yo la entrego solo a ti Gracias.